Yo siempre recuerdo que cuando Martín cumplió un año, primer hijo varón, le compramos un jeep, chiquitito. Y entonces nos dijeron, no, mira, a partir de los tres años va a estar cómodo, porque no es que se manejaba a control, él lo tenía que manejar. Y Martín estaba con pañales, tenía un año y dos meses, casi tres meses. Estábamos con mis maridos parados en la galería y lo vemos pasar a Martín con el jeep, que lo había sacado y pasaba. En la puntita del asiento, siempre lo contamos, en la puntita del asiento, desnudo con el pañal y manejando el jeep y nos quedamos helados. Y por supuesto ahí creíamos que era Ayrton Senna. Pero después Marito empezó a hablarle del tema, si te gustaría, si te sentirías cómodo. Nosotros somos de mucha libertad como papás y si los vemos contentos le damos mucho para adelante. Y bueno, y él le dijo, mira que, por supuesto le habló, cuatro años, tenía Martín cuatro años, hace quince días cumplió seis. Le habló de la responsabilidad, que significa de toda la gente que hay alrededor de un karting, de que va a manejar una velocidad que no es la de estar en el jeep en casa y que no era upa de él manejar un auto. Él iba a estar solo, con un motor que iba de verdad, en un auto que de verdad, que no tenía cambios, pero que iba a estar. Y él entusiasmadísimo. Yo me enteré porque fui a buscarle un día al jardín y me decían, ¿no sé que Martín va a correr karting? Así que le había contado a todos los amiguitos. Y bueno, y ahí empezó a ir, por supuesto, primero a practicar, probando otros kartings. No tuve miedo. Yo el miedo que tenía era, por supuesto, que es la cabeza de Martín y el resto de la armadura del karting, pero no fui muy consciente en ese momento. Yo lo veía tan contento y además era un momento que compartía con su papá todo el día y volvía entusiasmado, pero bueno, era chiquitito. Entonces yo veía a un niño que iba a jugar, no veía el karting hasta que lo fui a ver. Yo creo que él tiene que, es una etapa para que lo disfrute. Por supuesto que quiera ganar y que quiera avanzar está bien, pero recién se inicia. Él tiene que aprender primero los valores y todo lo lindo que es competir. Y que en este deporte, a diferencia de fútbol, que es lo que practica, son sus límites, son los valores que él tiene como compañero ahí adentro, porque él compite con él y con el resto, digamos. Entonces hay que explicarles y hay que tener mucho diálogo respecto de eso. Porque ellos se suben, compiten contra el resto y es uno contra uno todo el tiempo. Entonces uno tiene que ser claro en el mensaje. Él no deja de tener un equipo atrás que lo está bancando y todos los que están ahí son compañeros de él, no son rivales. El que siempre uno tiene que ganar para que otro pierda, o siempre uno tiene que perder para que uno gane. Y en el karting siempre uno va a ir en orden, no es que van a empatar. Va a entrar el primero, el segundo, el tercero. Entonces él tiene que verlos desde ese lugar. El día que fue como más grande, porque pasó por encima de un karting, yo estaba trabajando acá en el sanatorio, yo trabajo en el sanatorio Nosti. Y llegué a casa y me mandó un mensaje de Roa Galacia, que es mamá de Santino Dominino, y me dice Ale, que bueno, por ahí hacemos un poco de causa común respecto a nuestros maridos que ven el deporte hermoso, pero también lo ven. Che, fíjate que acá tenías que doblar más abierto, entonces nosotras somos todo paz y amor con los hijos. Para nosotras hacen todo bien, son los mejores manejando. Y ese día me dice, fue muy fuerte el golpe, yo estaba en esa curva, me dijo Martín, no tuvo que ver, quería saber cómo estaba, y yo, ¿qué tan fuerte fue ese choque? Entonces mi marido entro, no, no sabés qué pasó, que el karting, así que pobre Martín. Martín, tiene mucha paz marito para hablarle, pero bueno, también lo habla desde, no podés hacer eso, ¿sí? Y cuando lo voy a bañar, porque todavía lo baño yo a Martín, entonces, o sea, él se está aprendiendo a bañar solo, pero tiene, ahora cumplió seis, así que yo ahí tenía cinco, lo estaba cambiando, le saco el equipo y tenía la espalda toda roja. Para mí fue tremendo. Entonces empecé a hacerle todos los puntos, quería llamar al pediatra, quería ver si lo tenía que llevar, hacerle una radiografía, por qué nadie se había fijado y no le había sacado el traje para ver si Martín estaba bien. Tengo, me acuerdo, en mi baño, a la tardecita noche, que fue cuando llegaron, y al otro día teníamos que ir a correr la final. Eso había sido el sábado. Entonces toda esa noche estuve, la noche es trágica para pensar, entonces toda la noche pensando, ¿y qué pasa? Si hubiese hecho mal, ¿por qué nadie le bajó el equipo? ¿Por qué? Dije, tengo que estar yo. Entonces, desde ahí dije, necesito todas las fechas, porque yo estuve siempre. Ese sábado, no sé por qué, estaba trabajando y no lo pude acompañar. Entonces pedí todas las fechas y dije, yo tengo que estar ahí, no sé si voy a hacer algo, pero yo le voy a bajar y lo voy a ver, ¿sí? Necesito que esté bien. Y fue un gusto muy amargo, porque además era su segunda carrera, y yo dije, si esto va a ser así siempre, a mí no me da el cuerpo. Así que no es lo conveniente. Y después Ro me tranquilizó mucho, después de tantos años me dijo, Ale, son golpes de carrera, tenés que entenderlo, esto va a pasar. Es muy distinto hablar con otra mamá que hablar. Mi marido me decía, Ale, pero es una diversión. Yo decía, Martín, ¿vos estás contento? Sí, mamá, no me duele, yo estoy bien, y mañana querés ir a la final, porque si te duele, no. No, mamá, ¿cómo no voy a ir a la final? Y bueno, y ella me lo hacía ver desde otro lugar, o sea, vos, es así, el deporte es así, y no es siempre esto, no siempre va a chocar y se va a dañar, o sea, la mayoría de las carreras van a ser hermosas y la va a pasar genial, pero bueno, el miedo está, todo el tiempo. Bueno, a mí me encanta el folclore de la carrera, es maravilloso. Esa semana anterior yo ya estoy pensando si voy a hacer un brownie, un orto, algo de eso. Un turrón de cuacre, ahí estaba haciendo. Y después compramos gaseosas, cada uno tiene sus actividades. Mi marido es el que se encarga de la heladerita, el hielo, esas cosas. Yo todo el traje de Martín, las zapatillas, por las dudas, que se ensucie otro equipo de ropa, entonces le explico todo dónde está, le digo si le va a gustar o no. Y la toalla, eso yo me encargo de eso, marito de esas cosas. Y después tenemos a Pato y a Rodri que nos acompañan siempre. Y ellos se encargan del asado, de la carne, de la comida, de esas cosas para comer. La carpa para armarla. Ahora nos estamos involucrando mucho con los meyer que están en un bol, que nos arman todo el circo, entonces nos metemos y también llevamos lo nuestro. Y vos entrás y te cambia el humor. Es todo el tiempo probar los ruidos de motores, el humo, la tierra. Chunchales es asfaltada, está buenísima, pero no deja de haber tierra acostado. Y entonces ya vas saludando las carpas a las otras mamás, los ves a todos chiquititos jugando a la pelota antes de entrar, no tienen ni idea, vos vas y le avisás. Y los grandes, por supuesto. Entonces, todo es lindo. Y ese sábado prueban muchas veces y generalmente la categoría de Martín ya directamente corre la serie para ver en qué lugar quedan, porque si no el domingo es muy largo, es muy intenso porque son las finales y son las series de las categorías más difíciles. Yo a él lo veo enganchado, siempre se pone en el alambrado para ver, le encanta, a mí también, y todo es solidaridad, todo es lindo, te cruzas con todo el mundo y comes muchos choripanes, tortas fritas, todo lo que decís durante la semana, no hay forma, o cómo voy a bajar esto durante la semana, pero ahí es parte del folclore de la carrera. Entonces es maravilloso. A mí me encanta esa parte, por eso también me gusta organizarme con el tema de las guardias para poder estar en todo. Para mí el éxito es que Martín, yo creo que la felicidad uno la busca, no sé si se trata solo de eso, porque es todos los días buscar la felicidad, pero que la busque y que la encuentre y que se mueva para eso, eso es el éxito, que entienda estos valores y que yo lo voy a bajar del karting riéndose como me pasa ahora, que yo digo, le encanta, o sea, hay que traerlo, a él le gusta, le gusta vernos a todos alrededor, todos alabándolo, Martincito, todos con los celulares sacándole fotos, y bueno, él es fascinante con eso.